Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar la función DIA SEM esta función en algunas ocasiones si es oportuno utilizarlo y con este vídeo vamos a ver algunos casos prácticos bien la función DIA SEM te devuelve el día de la semana correspondiente al argumento que tú le indiques ahora te voy a indicar a qué argumento nos estamos refiriendo básicamente te devuelve el día como un número entero ya sea del 1 al 7 para que me entiendan cómo funciona miren yo voy a poner acá los días de la semana de lunes hasta el día domingo bien la semana puede iniciar en el día lunes si es así el número que te va a devolver el día se podría comenzar si es el día lunes el número 1 2 3 4 5 6 7 no este es el primer caso miren este numerito es lo que te va a devolver el día se en la función DIA SEM también puede que la semana comience el día domingo no y si es el día domingo vendría a ser el la semana comenzaría el domingo con el número 1 pero el domingo se va también hasta el día en este caso día sábado lunes martes miércoles jueves viernes y sábado vendría a ser el número 7 bien esta configuración tú le vas a establecer ahora mismo pero vamos a hacer algún vamos a comenzar perdón haciendo un ejemplo muy práctico para que entiendas cómo funciona yo voy a poner en realidad cualquier fecha miren voy a poner en realidad cualquier fecha por acá creo que hasta ahí está bien y por acá vamos a utilizar miren vamos a utilizar la función DIA SEM para que tengan una idea yo voy a poner acá la función igual y vamos a llamar a DIA SEM ahí lo tenemos abro paréntesis y lo primero que me pide es el número de serie no el número de serie es la fecha del día que nosotros estamos intentando buscar en este caso vendría a ser el primero de septiembre del 2021 no vamos a poner punticoma y acá está a lo que yo me refiero miren punticoma punticoma y acá me dice miren el número uno representa al domingo como número uno en este caso el número dos a los números del uno que vendría a ser lunes también puedes iniciar con el cero el lunes se va desde cero hasta el número 6 no vamos a poner en este caso que el día lunes sea el número uno y el día domingo sea el número 7 no si es esta la configuración con la que deseas trabajar voy a seleccionarlo y simplemente cerramos paréntesis y presionamos en bien quiero que observes acá miren quiero que observes que el primero de septiembre del 2021 es el día número día de la semana número 3 no vamos a comprobarlo por acá también podemos comprobarlo utilizando otra función la función texto para saber qué día cae a ver vamos a poner texto el valor vamos a poner acá la fecha y le vamos a decir que nos representa el formato como día ok 1 2 3 4 para ver qué día de la semana es y presionamos entre mire cae el miércoles esta semana el miércoles es el número 3 vamos a ver acá en nuestro calendario miren en nuestro calendario voy a seguir a ver uno más septiembre acá está el primero de septiembre es el número 3 miren y cae el día miércoles acá está no como comienza el lunes entonces el lunes es el día 1 el martes el día 2 y esta semana cae exactamente el día 3 que vendría a ser el primero no acá lo tenemos miren el primero y es el miércoles no vamos a arrastrar esta fórmula hasta abajo vamos a arrastrar esta fórmula hasta abajo y eso también lo vamos a arrastrar hacia abajo miren ahí lo tenemos ok esto es suponiendo suponiendo que el día lunes ojo que el día lunes es el primer día de la semana ok es representado por el número 2 bien punto y coma miren ahí está el día lunes es el primer día de la semana y es el número 2 y presionamos enter como les había dicho también nosotros podemos variar y podemos decir que el primer día de la semana es el domingo bien eso ya depende de la configuración que nosotros le queramos le podamos establecer bien en qué casos es oportuno utilizar esta función de hacer podemos utilizarlo tanto con formato condicional o también podemos utilizarlo con condicionales y otras funciones pero vamos con él con las condicionales suponiendo que yo pongo acá igual miren para que vean en casos lo podemos utilizar vamos a poner la función si abrimos paréntesis y por acá la prueba lógica vamos a utilizar nuevamente la función día se miren ahí lo tenemos días en abrimos paréntesis y me pide el número de serie no el número de serie va a ser esta esta celda la fecha punto y coma si queremos que el día 1 sea lunes entonces ponemos el número 2 no que está acá abajo el número 2 cerramos paréntesis y le decimos miren en este caso que sea mayor o igual a 6 eso quiere decir que sábados y domingos y para ello le poder le podríamos poner un texto acá no feriado bien un texto que diga feriado por ejemplo no o fin de semana también podría ir el texto cerramos paréntesis y miren miren todos los que se cumplen van a decir feriado no en este caso dos veces clic nos faltó poner acá si es negativo si es que no se cumple no si es que es verdadero mayor igual a 6 va a saltar la palabra feriado punto y coma en caso contrario que no aparezca ninguna palabra no en este caso dos comillas para que sea vacío presionamos enter miren dos veces clic y solamente los sábados y domingos ya me aparece feriado esto es utilizando la condicional si también nosotros podemos utilizar un formato condicional en este caso no voy a eliminar miren voy a eliminar este condicional voy a eliminarlo y vamos a trabajar en este caso con formato condicional yo quiero saber yo quiero pintar acá en este caso por ejemplo todos los sábados y los domingos o también podría pintar todos los domingos como yo quiera vamos a pintar los domingos de color rojo y los sábados de color amarillo por ejemplo no selecciono miren estas fechas pueden ir en cualquier año ok no solamente en un mismo mes no ahí es donde también puedes utilizar la función días en voy a seleccionar toda esta tablita vamos a ir a formato a ver a ver a ver acá está pestaña inicio pestaña inicio vamos a ir a formato condicional un clic en formato condicional nueva regla y acá vamos a ir acá a la última ok utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato yo acá le voy a poner igual voy a llamar a la función días en la que acabamos de utilizar y voy a seleccionar miren acá la fecha ok el número de serie que me pide la fecha voy a eliminar el dólar del número para que pueda bajar en todas las fechas y luego de eso voy a poner punto y coma no se olviden el formato el número 2 para mi caso para este ejemplo que el primer día de la semana es el lunes cierro paréntesis y le voy a decir si es igual a 6 o sea si es igual a sábado a sábado entonces que me pinte del color amarillo por ejemplo no amarillo acepto acepto y miren todos los sábados y ya están de color amarillo bien ahora podría aplicar otro formato condicional pero los domingos voy a seleccionar toda esa tablita hago lo mismo pestaña inicio me voy a formato condicional me voy a nueva regla otra vez acá y me voy a la última opción utilice una fórmula que determine las celos para aplicar formato nuevamente ponemos igual llamamos a la función días en abro paréntesis seleccionó la primera celda y borró el signo dólar no acá borró el dólar punto y coma otra vez me vuelvo a preguntar si el lunes es el día uno de la semana y pongo el número 2 luego de eso cierro paréntesis pongo igual y pongo acá el número 7 que vendría a ser el domingo ok el número 7 el domingo si es que se cumple si es que se cumple esa fórmula entonces el formato va a ser color rojo que lo tengo acá acepto acepto y miren ahora que los días domingos son día de color rojo y los días sábados de color amarillo no vamos a variar a ver voy a poner acá uno miren que el día miércoles del año 2019 por ejemplo miren cayó domingo ok 6 de enero del año 2019 cayó domingo y se puso de color rojo no y de esta manera podemos saber exactamente con números enteros qué día cae estas fechas en todo en toda una semana no ya sea iniciando la semana del día lunes del día martes del día domingo etcétera esa configuración la establecemos en el segundo parámetro acá no punto y coma y acá vemos bien esto sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responde yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.